Nuestro sistema de Spike Bell viene con un score reel y trae un bolsillo, trae donde asegurar, trae su cuerda con que podemos jalar y aseguramos acá. Nuestro score reel trae un huequito donde viene nuestra cuerda, la podemos guardar, ajustamos y nuevamente, desde fácil acceso, jalamos, guardamos y aseguramos. Nuestro Spike Bell. Ya voy a mostrar. Ahora les voy a mostrar el sistema. No, nada más hágalo así. Así. Este es así. No, ya. Sí, sí.